Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Fijamaica, Perú República Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, El Salvador Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más Guafín, Bala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil Costa Rica, Belice, Nicaragua, Berlutas, Damas, Tobago, San Juan Paraguay, Uruguay, Suriname, Guchana, Francesa, Barbados, Chihuah Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia, Lyomán Pincaria, Arabia Saudita, Uncliat, Chile, Irak e Irán Isidia y Libaniza, el Portania, el Jemen, Tuwey y Bahrein Holanda, el Lucado, Ibérica, Portugal, Francia, Inglaterra y España Inglaterra, Pakistán, Bitmania, Frenistán Tailandia, Nepal y Bhutan Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón Bongolia y Laos, el River, Indonesia, Islas, Filipinas, Taiwán Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam El Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Nibut y Botswana Los Andiques, Zambia, Suazilandia, Cambia, La Guinea, Árgele y La Gana Turundi, Lesoto y Malagüe, todo el Sar español ya no está Níger, Pijería, Shadri, Liberia, Egipto, Benin y Gabón Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Árgele Taoma y Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Saire Etiopía, Guinea, Bisomata, Cascar, Ruanda, Mallorca, Caimán Hong Kong, Abu Dhabi, Kata, Yugoslavia Treta, Mauritania, Ita, Silvania Monacolistas y Malta, Palestina, Fiji, Auta de Sudán